Con la composición de Don Hilton Rosales Huerta y con el Chimaechi titulado Nuestro Amor Moisés Domínguez Acuña en este escenario Y ahora si vamos a gozar Así vamos Por el camino de mi vida ¿Dónde estabas tú? Por esas cosas del destino Yo te encontré Leer tus bellos comentarios Me hizo creer Que con la distancia Nuestro envío no te atenderá Como gotitas del residuo De mi nació Una palabra tras palabra Nuestro amor Con el cariño que le dimos Se fortaleció Hoy mucho más fuerte que el diamante Es nuestro amor Cariño mío Amor mío Gracias te doy Por los momentos de alegría Que vivo Si Dios pudiera concederme La felicidad Que sea contigo Amor mío Quiero ser feliz Los sentimientos que han nacido En el corazón Son como llamas encendidas Por el amor Por esta harina de ternura No se acabará Más unidos por siempre Amor mío Nos mantendrá Cantando me conociste Amor mío Cantando conquiste tu corazón En las voces de un precioso Guerrero Por las mañanas Te cantaré Cantando me conociste Amor mío Cantando conquiste tu corazón En las voces de un precioso Gilberito Todos los días Te cantaré Así, así Cantando me conociste Amor mío Cantando conquiste tu corazón En las voces de un precioso Guerrero Por las mañanas Te cantaré Cantando me conociste Amor mío Cantando me conociste Amor mío En las voces de un precioso Gilberito Todos los días Te cantaré Harán 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 Así vamos Por sentir Ancayino siempre Y el cruz Iba hacia arriba Así, así Así Qué rico Chimaichi Muchas gracias ¡Gracias!